Ya. Perdón, por favor. Sí, dime. ¿Para la Plaza de la Pila? Uy, te va a quedar un poquito lejos. Tienes que subir por aquí. Tirar para la izquierda y luego volver a bajar. Y ahí encontrarás la salida que te irá guiando. Gracias. ¿Te va a quedar un poquito lejos? Sí, sí.